Spayyat, La Vega y Puerto Plata son parte de las provincias que recibirán los equipos durante la mañana y mediodía de hoy. Seis rutas que comprenden el Cibao y la línea noroeste como resultado de la planificación que teníamos del despacho de los materiales hacia los municipios. Se trata de los equipos para el voto automatizado, los equipos y las valijas con el material que va a cada colegio electoral. Ayer despachamos el municipio de Santiago de los Caballeros con 1.140 colegios electorales y en el día de hoy estamos completando unos 2.000 colegios electorales. El director general de elecciones Mario Núñez explicó que la entrega de estos equipos concluye el día de mañana y se tiene previsto iniciar con el proceso de desplazamiento hasta los recintos electorales el próximo miércoles. En el día de mañana concluiremos con el despacho de todas las rutas pendientes, son 18 en total de este voto automatizado, como ustedes saben 18 demarcaciones y en el día de mañana completaremos, Dios mediante las rutas que nos quedan pendientes. Solo dejaremos aquí guardada la del Distrito Nacional. El proceso de instalación de los equipos iniciará el sábado y el viernes en aquellos lugares de difícil acceso. El sábado 15 y el cual lleva toda la ejecución de un programa hecho por la institución que se le llama el testing de la instalación y que permite que todos los componentes del kit de votación analizarlo y determinar que están instalados correctamente. Los equipos son entregados con la supervisión de los delegados de los partidos políticos y custodiados por agentes de la policía electoral. Maxi Manzueta les informó. Bueno, ahí están los equipos, que por cierto yo no sé que están taraguetas, porque eso siempre se hace. Yo estoy sorprendido, aquí están estos políticos como que nunca se han hecho, pero eso es lo que hace. Hay que entregar los equipos, hay que llevar la valija. ¿Usted cree que eso lo van a alterar? No, pues eso siempre se hace. Dejen a la Junta trabajar, ya preparen sus gentes para llevarla a votar y en orden.